Son tantas cosas y mi celular está como que ya en el algoritmo de Pop Diddy, que nada más es esto que me sale en todos lados. Y ahora haremos de Michael Jackson en este caso y es que Lisa Marie Presley revela que Michael Jackson supuestamente era virgen a los 35 años, Villalona. El rey del pop, Michael Jackson, era virgen, o lo que es lo mismo, no tenía relaciones sexuales hasta los 35 años. Según relata en sus memorias póstumas, la que fuera su esposa, Lisa Marie Presley, fallecida en el 2023. En From Here to the Great Unknown, que salió al mercado ayer, martes, la hija del rey del rock, Elvis Presley, comparte detalles íntimos de su relación con Michael Jackson, del que se dice todavía era virgen, a los 35, cuando comenzaron a salir y se sintió aterrorizada por ello. Un dato ahí, pues, inédito, y hay que recordar que estos dos, Lisa Marie Presley, ya fallecida, y el señor Michael, pues, se casaron aquí en República Dominicana, en el año, me parece, 95, por ahí. Sí, mira, la frase que dice Villalona, From Here to the Great Unknown, dilo, Angie. ¿Cómo? Repítelo. From Here, dilo. From Here to the Great Unknown. Oh, no. Oh, no. Porque es de aquí a la gran incógnita en español, traducido de aquí a la gran incógnita. De aquí a la gran incógnita. Entonces, ha dado mucho de qué hablar esto, creo que todo lo que está pasando en la industria musical todavía están sacando a cabo suerte y trayendo cosas a la luz. No han dejado de cansar el pobre Michael en la tumba, los retos le hicieron, ¿sabes qué? Suerte, porque como que no le han soltado en guantes, suétenme guantes cuando yo me muera, por favor, que estén hablando tanto de una persona, pero la parte de Lisa Marie Presley, de que se sentía aterrorizada de que Michael Jackson fuera virgen, supuestamente a los 35 años, es muy dramática. El tú estar aterrorizada porque una persona, ustedes no saben la cantidad de personas que son bajo perfil en cuanto a su vida íntima o sexual en este ámbito, que no les interesa. Hay personas que hacen votos de castidad hasta que se casen, hasta encuentren una pareja íntimamente, entonces no hay por qué sentirse aterrorizada ni nada, pero eso no quiere decir de que cuando ellos tuvieran intimidad, él les iba a matar o algo raro, tú sabes. Entonces, esa parte es muy dramática y señores, no solo tomen de que nada nuevo, nada de que hay, ¿por qué? Porque hay gente así. Yo conozco muchísima gente que tiene un año y nada. Y nada, porque hay gente asexual, señores, que no le interesa nada de eso, hay gente que eso no le llama la atención y cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es diferente, cada quien a su tiempo, y no se debe de juzgar, lo único que debe de juzgar es Dios. Entonces, allá él, ¿por qué tomó esa decisión? Y recuérdense la vida que vivía Michael Jackson, hablamos aquí en los documentales, la vida que llevaba cuando inició en los Jackson Fire, el papá, que era un totrujillo, que era trabajar, 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 no vivió su niñez. Michael Jackson era un niño, adulto, pero era un niño. Él le gustaba rodearse de niños porque él no vivió, no quemó esa etapa de su niñez, de jugar, de salir, de merendar, de rodearse del mundo, de quemarse en el sol. Nada, él vivía su mente en la industria, música, trabajo, él era una máquina de dinero para su papá. Bueno, entonces, ¿qué quería él tener relaciones íntimas si él no quería ahorita jugar con un carrito? Acuérdense de esa casa de Wonderland, creo que era algo así, el mundo. Neverland. Ajá, Neverland. Ya tú sabes, modo Disney estaba él. O sea, él no estaba en eso, por eso no debemos de encontrarlo, no, extraño, porque su mente no era para su mente era de un niño hasta que después, pues, y entonces tuvo sus tres hijos, que ya ustedes saben quiénes son. Y que se rumora que Bruno Mars, pero todavía esto sigue en chismoteo de que Bruno Mars sea hijo de él, pero son decisiones que toman la persona y no hay que juzgar por eso. Bueno. Y no diga esto, amable de Villarona, que Villarona esté en todo su derecho. Tú sabes que son temas, son temas, son temas, son temas, son temas bien, bien raros y bien interesantes. Sabes que ella murió, ¿verdad? Sí. Lisa Marie, mira, no murió, no murió tan, tan mayor así. O sea, ellos incluso se casaron aquí en La Vega, eso está por ahí, eso dato, de que ellos se casaron en La Vega aquí de República Dominicana. Y es como tú dices, o sea, este Michael Jackson vivió una infancia muy traumática porque era considerado una máquina de hacer dinero, era un robot, era una persona que siempre era, o sea, fue obligado a cantar, ¿me entiendes? Y hasta se preparando, cuando su padre descubrió el talento que él tenía y cuando él vio, o sea, vio la visión de lo grande que Michael Jackson iba a ser, o sea, se dedicó la vida entera a eso. Pero, pero, qué raro, porque Michael Jackson luego que entra a la adolescencia, obvio, él empieza a conocer, empieza a conocer cosas diferentes. Hay una anécdota, no recuerdo bien dónde fue que lo vi, que en una ocasión Michael Jackson, ellos estaban como de gira, y él encontró un hermano teniendo relaciones con una chica, y él como que estaba escuchando y vio, y él se dice también porque estaba más chiquito, y como que eso como que lo traumatizó, o algo así. Son muchas versiones realmente que se hablan de lo que fue la infancia de Michael Jackson, de lo que vivió, de que si era o no era, y muchas cosas. Pero imagínense, la verdad nada mal a saber, y él se la llevó a la tumba, entonces ya de ahí para allá lo que queda es disfrutarse del legado y de la trayectoria que él dejó.